¡Basta! Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro mi paisano, con Maritza, primero el llano. U3 al Senado. Y en este proyecto está contemplado que la cuadra desde el puente Córdoba hasta el primer separador de la avenida Olaya Herrera quedará ahora en un solo sentido. Los comerciantes se encuentran preocupados porque los carriles ahora disminuirán su espacio. Los comerciantes y dirigencia política de Arauca se han venido reuniendo para tratar el tema del decreto 044, donde estipula en dónde se debe estacionar motocicletas y carros. En efecto, desde hace unos días hemos venido reuniéndonos con los comerciantes para tratar el tema del decreto 044 y el proyecto de embellecimiento de la avenida Olaya Herrera. Frente al tema del decreto 044, pues hoy en la reunión acá en la Cámara de Comercio encontramos, como lo dijo el comerciante Javier Vesga, pues mucha receptividad por parte del secretario de Gobierno, manifestando su disposición de revisar la aplicación del decreto, de revisar aquellas calles o aquellas avenidas donde solo está permitido parquear motos, entonces a ver la posibilidad de que se puedan parquear motos y carros dependiendo de la amplitud de la calzada. Eso me parece que es un avance, me parece que es una posición razonable de la administración municipal y bueno, debemos agradecerles a ellos. De otra parte, el proyecto de embellecimiento a la avenida Olaya Herrera no se consultó y se socializó con los comerciantes del sector. El proyecto por medio del cual se embellece la avenida Olaya Herrera, pues es un proyecto insignia, entiendo yo, de la actual administración, del actual alcalde, me parece que es una iniciativa plausible, que se embellezca eso. Sin embargo, pues hay inquietud por parte de los comerciantes porque algunos manifiestan que el año pasado fueron invitados a una reunión, pero que no les dijeron que era socialización, ni hubo la mayor parte de comerciantes afectados en esta iniciativa. Ellos lo que dicen es que van a iniciar un proyecto en el cual a ellos no los tuvieron en cuenta, no los consultaron, no les dijeron vamos a hacer esto, ustedes qué opinan, cómo les parece. Para el líder político Dumar Sánchez, preocupa que la cuadra desde el Puente Córdoba hasta el Separador quedaría en un solo carril. Yo tuve la oportunidad de conocer el proyecto en la Secretaría de Planación el lunes pasado, me reunieron algunos arquitectos y en efecto la cuadra del Puente Córdoba hasta el Paguemenos va a quedar en un solo sentido. Del Paguemenos hacia allá va a quedar en doble sentido, pero van a ampliar los andenes, lo van a uniformar, van a reducir la calzada, van a bajarla porque está muy alta y van a establecer unas bahías. Esas bahías realmente les preocupan mucho a los comerciantes porque si vemos el caso de la Carrera 22, que está recién pavimentada, hicieron unas bahías que realmente no son funcionales. Entonces esa parte es lo que se quiere concertar con la Administración Municipal, ver la posibilidad de introducir algunas modificaciones a ese proyecto. A los comerciantes de la Avenida Olaya Herrera les preocupa la cortada de los árboles que allí existen para sembrar unas maporas. Están hablando también de sembrar unas maporas y de eliminar los árboles. Los comerciantes dicen que la arborización que hay es la que permite que haya sombra, tanto en las horas de la mañana como en las horas de la tarde. Si eliminan esos árboles, pues realmente eso va a quedar bastante difícil, la parte del calor en Arauca, la parte del sol para esa zona comercial. Entonces son cosas que debemos, yo creo que, sentarnos con la Administración Municipal, con los comerciantes y ver de qué manera podemos llegar a un acuerdo. La Administración Municipal se debe reunir con los comerciantes de la Avenida Olaya Herrera para que conozcan de fondo este proyecto.